Quiero decirte madre querida que estamos con vos, que somos tus hijos, somos hermanos entre nosotros y queremos acompañarte en este día, junto a la banda de la policía de la provincia de Corrientes que un año más se hace presente. Arriba los pañuelos, arriba las banderas, vamos a saludarle, vamos a agradecerle a la Virgen de Itatí. ¡Viva la Virgen de Itatí! ¡Viva la Madre de la Iglesia! ¡Viva! ¡Viva los peregrinos! ¡Viva! ¡Viva los promeseros! ¡Viva! Arriba los pañuelos, arriba esas palmas, viniste de tan lejos, viniste de tan cerca, viniste a prometerle y agradecerle y acá está tu madre, agradecele, hablale a ella, decíle lo que pensás, lo que sentís, lo que venís a buscar. ¡Fuerte el aplauso para la Madre! ¡Arriba las palmas, vamos! ¡Fuerte el aplauso para nuestra Madre, la Virgen! ¡Fuerte el aplauso también para todos los peregrinos que están en nuestro corazón, que por medio de la radio también se hacen presente! Radio Sudamericana dice presente, está con nosotros para que todos los peregrinos que están en su casa puedan llegar también ahí. Este día tan hermoso que nos regala junto a la Cruz y la Virgen, dos signos de corriente. ¡Vamos arriba esos pañuelos, che! ¡No nos quedemos! ¡Este es un día de fiesta! ¡Vamos a ver peregrinos, los que están acá al costado, ¿dónde están las banderas? ¡A ver! ¡Arriba las banderas! ¡Vamos a despedirle por un momento para que se encuentre! ¡Junto a la Virgen de Cacupé! ¡La vamos a despedir con los banderines arriba! ¡Le decimos Madre! ¡Te deseamos lo mejor, Madre, para que te encuentres con la Virgen de Cacupé! ¡Viva 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 la Virgen de Cacupé! con un Sampucay. ¡Eso! ¡Que salga del corazón! ¡La saludamos! ¡Levantamos los brazos! ¡Me esperamos acá María para comenzar la procesión! Pero primero anda a buscarte a la Virgen de Cajumé, nuestra hermana, madre, mano de otro pueblo para cada uno de esos. Y esta canción para vos, promesero, para vos, peregrino, que viniste caminando. Escuchá esta canción. ¿Cuántas veces viniste caminando de lejos cumpliendo la promesa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 la señal de la cruz en la frente de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque ellos están protegidos por la Virgen. Arriba las banderas, arriba los pañuelos, ¡viva la Virgen de Itatí! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Cacupé! ¡Viva! Y nuestra Madre María de Itatí quiso como trono a este lugar, quiso como trono a Itatí y quiso como reino a Corriente. Anoche escuché que un artista dijo que Corriente era todo un país. Hoy Corriente es dos países en uno solo. Así que ¡viva nuestra Madre María! ¡Viva el Papa Francisco! ¡Viva el pueblo católico! Y vamos a ofrecerles una oración, la oración que nos une como hermanos, porque sabemos que a María no le gusta a sus hijos que estén divididos, peleados, enfrentados, separados, sino al contrario, quiere que sus hijos estén unidos, reunidos, que estén siendo uno. Por eso hoy le vamos a decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Viva la Virgen de Itatí! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Itatí! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Itatí! 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 ¡ Compartir esto que hoy nos reúne, nos convoca y nos congrega. Tu amor maternal, Señora, Señora del Resucitado, Padre del Sí. ¡Viva María de Itatí! ¡Viva los peregrinos de la Virgen! ¡Viva el Santo Padre! ¡Viva las banderitas! ¡Viva viva! Es una expresión de amor, expresión de cariño a la Tierra Madre de Itatí en un nuevo aniversario de su donación pontificia, la número 114, que ocurriera allá en Corvinte y Hospital de la Santísima Iglesia de la Cruz de los Milagros, un 16 de julio del año 1900. ¡Gracias peregrinos! ¡Gracias autoridades! ¡Vos venís a compartir la fiesta de Mamá María de Itatí! ¡Hacemos cantando! Mano abierta y tendida, corazón fraternal, testimonio y anuncio, es la comunidad. ¡Gracias peregrinos! Somos buena noticia, del pesebre a la cruz, donde Espíritu Santo te seguimos Jesús. Enviada del Padre, junto a nuestro dolor, la Virgen nos convoca, dulce Madre de Dios. Con María sentimos, que al llegar la misión, se abre un tiempo de gracia, y de encuentro con Dios. Mano abierta y tendida, corazón fraternal, testimonio y anuncio, es la comunidad. Somos buena noticia, del pesebre a la cruz, con tu Espíritu Santo te seguimos Jesús. Enviado del Padre, es Jesús salvador, muerto y resucitado, nuestro hermano y Señor. Amar y escuchar.